Al inicio de este noticiero le informé a usted acerca de que el Tribunal Electoral de Veracruz retiró la candidatura de Miguel Ángel Llunes Márquez a la Alcaldía de Veracruz por el Partido Acción Nacional, esto por no acreditar su residencia en el municipio por un periodo de tres años como lo marca la ley. Por la mañana, Miguel Ángel Llunes Márquez en rueda de prensa exhibió la votación del Tribunal Electoral Veracruzano, que dice lo hicieron de manera anticipada y que siguen órdenes del gobierno. También dijo Miguel Ángel Llunes Márquez que va a acudir a la Tribunal Electoral Federal. El Tribunal Electoral de Veracruz declaró ineligible a Miguel Ángel Llunes Márquez como candidato a la Alcaldía de Veracruz por el Partido Acción Nacional, por presuntamente no acreditar su residencia en el municipio por un periodo de tres años como lo marca la ley. Es de extemporaneidad. Quinto, se declara ineligible a Miguel Ángel Llunes Márquez por las razones expuestas en la consideración novena de esta resolución. Por la mañana en conferencia de prensa, el candidato acusó públicamente a magistrados del Tribunal de orquestar lo que calificó como una simulación para sacarlo de la contienda electoral. Mi campaña será suspendida mediante una treta orquestada en el Tribunal Electoral del Estado. Tengo en mis manos el resolutivo con el cual pretenden quitarme la candidatura. Esto será votado y aprobado por la mayoría de los magistrados corruptos. El candidato advirtió que acudirá a instancias federales. Afortunadamente el Tribunal Electoral Veracruzano no tiene la última palabra, es solo la primera instancia. Vamos a acudir a la justicia federal a defender el derecho de todos a elegir a la persona que mejor les parezca. No es el primer obstáculo ni el último que saltaremos. Estamos listos para defendernos con la razón y la ley en la mano. Pueden suspender mi candidatura temporalmente, pero lo que no podrán frenar es la decisión ya tomada por los veracruzanos de elegir a quien ellos quieren que sea su alcalde. No habrá un Miguel haciendo campaña. Habrá miles de Migueles en las calles que con coraje y convicción seguirán trabajando hasta lograr la victoria. Carolina Ocampo, Noticieros Televisa.